El reconocimiento fue para quienes conducen las ambulancias, recogen las muestras y cuidan a los pacientes durante esta contingencia sanitaria. A través de un video, el gobernador Alfredo del Mazumasa agradeció a los médicos, doctores y enfermeras por su trabajo para atender los casos por coronavirus en la entidad mexiquense. Quiero de verdad, a nombre de todas las familias del Estado de México, reconocerles ese gran esfuerzo, la entrega, el sacrificio, el corazón con el que nos han ayudado y con el que nos siguen ayudando. Sabemos que estamos en las mejores manos porque tenemos al mejor sector de salud de todo el país. En su mensaje, del Mazumasa reconoció que han sido días difíciles para el personal médico al hacer frente a esta pandemia y que aún hay retos que superar. Sé que han sido días difíciles, semanas difíciles. Probablemente no han visto a sus familias. Están cansadas, cansados. Corren riesgo también de contagiarse. Exhortó a la población y al personal médico a seguir trabajando en los hospitales y desde el hogar con los cuidados necesarios de sanidad para salir de esta contingencia. Daniel Hernández, Antena 125. ¡Gracias!